Marchan más de 2.000 personas a favor de los derechos LGBTI en Chihuahua. Aplaude Defensor de Bolivia, condena judicial por la muerte de 6 bolivianos en Argentina. Condena UNICEF, matanza de 25 niños en Siria. Entérese de la información derecho humanista aquí en su espacio DHWeb Noticias. Marchan más de 2.000 personas a favor de los derechos humanos. El Orgullo Gay, misma que inició en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y finalizó en el centro de la ciudad, en donde se reunieron más de 2.000 personas. En su discurso, Laura Hernández, directora estatal de la Red de Madres Lesbianas en México, hizo un llamado a los legisladores para que se tipifique como delito el discurso de odio y que se agrave en caso de provenir de una autoridad moral como las iglesias. Asimismo, responsabilizó a la iglesia por la violencia desatada en contra de sus familias a consecuencia de las campañas de odio. La coordinadora del Colectivo de la Diversidad Sexual en Chihuahua, Carla Arbizo, exigió un alto a los ataques por homofobia y pidió un minuto de silencio por las víctimas de los recientes ataques de Orlando, Florida y Jalapa, Veracruz. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad realizaron el Foro por el Derecho a la Rehabilitación de Personas Sobrevivientes de Tortura. En el foro se exhortó a que las y los legisladores mantengan los estándares y que incluso pudieran hacer una ley más proteccionista en por lo menos cinco temas, tales como la tipificación adecuada de la tortura, las penas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, por la finalidad que persiguen y por la similitud de los daños que genera en la víctima y en sus familiares. El defensor del pueblo de Bolivia, David Tezanos Pinto, aplaudió la decisión de la justicia argentina que condena a 13 años de cárcel a los responsables de la muerte de seis bolivianos quienes fallecieron durante un incendio ocurrido en 2006 en un taller de costura clandestino en el vecino país. La autoridad, tras conocer de la decisión del Tribunal Oral Criminal Nº 5, emitió un comunicado público en el que destaca la sentencia contra dos ciudadanos, un boliviano y otro argentino, quienes en su calidad de capataces de la factoría fueron acusados de explotación, xenofobia y asesinato. Tezanos Pinto lamentó la muerte de Juana Vilca, una joven de 25 años que se encontraba embarazada, del adolescente Wilfredo Quispe Mendoza y de los niños Elías Carvajal Quispe, Luis Quispe, Rodrigo Quispe Carvajal y Harry Rodríguez. La Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina firmó un convenio de cooperación técnica con la Fundación Decida. El convenio se celebró en el marco del programa de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, con el objetivo de fomentar y promover alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil, así como garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La Fundación Decida es una entidad de bien público sin fines de lucro que se dedica al abordaje de la problemática VIH-Sida, tanto en prevención como en asistencia, desde cinco áreas. Asistencia médico-psicológica, de docencia y capacitación profesional, de extensión comunitaria, de la mujer y jurídica. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas UNICEF, condenó enérgicamente la matanza de 25 niños provocada por los últimos ataques aéreos en Siria. Según el documento emitido el domingo, hubo tres ataques en zonas muy concurridas, incluyendo una mezquita durante el tiempo de la oración. Trabajadores de salud retiraron los cuerpos de los pequeños de debajo de los escombros. UNICEF dijo que en medio de una intensificación de la violencia, los ataques contra los niños en Siria se están convirtiendo en algo común, en total caso omiso al respeto de sus vidas. Asimismo, recordó que en virtud del derecho internacional humanitario, el asesinato y la mutilación de niños es una grave violación. Así concluimos con la información derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!